Gracias a todos. Molinedo le saluda. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. Dos de la tarde con tres minutos del 17 de noviembre 2023. En la sala liquidadora de Bagua, integrada por sus jueces superiores, doctor Hugo Molinedo Valencia, quien preside, doctora Azucena Suárez Vázquez, integrante, y mi persona Edi Martínez, tercer integrante, dirigiendo este debate. Con asistencia de la doctora Magalí Ugaz Flores, como especialista de audiencias. A fin de continuar el enjuiciamiento oral en este expediente 126-2013. Vamos a solicitar acreditación de partes y lo hacemos iniciando con la representación fiscal. Señor fiscal, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Logran escuchar? Sí, se le escucha. Buenas tardes, señores magistrados, jueces superiores, abogados de la defensa y presentes en esta audiencia. Se acredita el fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Mixta de Centralizada Transitoria de Bagua, el abogado Wilma Núñez de Obara, con régimen local 3501 y demás datos que obran en altas anteriores. Gracias por acreditado, señor magistrado. Gracias, doctor. Abogado de la parte agraviada, doctor Herrera. Señor magistrado, muy buenas tardes. Segundo Herrera Mejía, con registro en el Colegio de Abogados de Amazonas 497, con los demás datos ya consignados en la audiencia anterior por la parte civil. Gracias, doctor. Bien, acreditamos a los señores abogados de los señores imputados. Empezamos por el doctor... El doctor Altes, lo vemos en la plataforma. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Soy el abogado Máximo Alonso Altes Navarro, con registro CAL 34752 y demás datos consignados en audiencias previas. Bien. También contamos con el señor abogado del Estado de la Procuraduría, doctor Víjar. Muy buenas tardes, señor magistrado. Señor jueces superiores. Señor fiscal superior, colega de la Defensa de Máximos Votos Procesales. Abogado Juan Jalparell, representante de la Procuraduría Pública, a cargo del sector interior, demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias, señor magistrado. Correcto. Bien. Bueno, falta que ingresen los demás señores abogados. Doctora Magali, por favor, trate de comunicarse para que ingresen. Está bien, doctor. Ya. Bien, los señores imputados, empezamos por el señor Uribe. Vemos en la plataforma. Buenas tardes. Javier Luis Uribe Altamirano, DNI 433-281-48. Gracias. Bien. Señor Sánchez. Buenas tardes, doctor José Armando Sánchez Garzán. DNI número 2571-2919. Bien. Señor del Carpio. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señores magistrados. Luis Enrique del Carpio Sánchez, DNI 434374-24. Buenas tardes, señor Mugurusa. Buenas tardes, señor magistrado. Luis Elías Mugurusa Delgado, identificado con DNI 444-20623. Correcto. Señor Coloma. Señores magistrados, muy buenas tardes. Yuri Efraín Enrique Coloma Pinillos, con DNI número 4334-4090. Bien, gracias. Doctor Sotelo, su acreditación. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señor abogado, su plenoso. Sí, voy a acreditarme, señor magistrado, con la diferencia del caso. Señor magistrado, muy buenas tardes a usted y al señor representante del Ministerio Público. Abogado presente, así como a todos los demás convocados de esta audiencia. Soy el doctor Julio César Sotelo Tazaico, identificado con registro del Colegio Abogado del Callao número 578 y demás datos ya cocinados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Sánchez. Gracias. Doctor Hendricks. Doctor, muy buenas tardes. Abogado Yer Sánchez Vera, registro del 6537, abogado del general Ezequiel Muguruza, y demás datos que ya se encuentran cocinados en audiencias anteriores. Correcto. Bien, únicamente faltaría el doctor Randy Terán y el doctor... Doctor Sánchez, doctor Hendricks, usted va a representar también al doctor... Ah, no, ya está el doctor Trigoso. Doctor Trigoso, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente, señor desmaquedado, señor representante del Ministerio Público, todos presentes. Mi nombre es Julio César Trigoso Ombás, abogado de Yuri Ebray, Enrique Coloma. Muy bien, ya hay que explicarlo en audiencias anteriores. Gracias, doctor. Bien, le saludo a Randy, doctor Martínez. Doctor Terán, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor magistrado. Por la defensa del señor del Carpio, el abogado defensor Carlos Randy Terán Ríos, cuyos datos se encuentran registrados en sesión anterior. Gracias. Doctor Randy, su acreditación... ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? Correcto. Muy bien, ya estamos completos entonces. Sí, correcto, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, por acreditado, doctor. Bien. Bien. Avanzamos con la audiencia. ¿Alguna observación para que el acta del día de ayer se tenga leída y aprobada? Ninguna observación para que el acta del día de ayer se tenga leída y aprobada. Doctor, señor fiscal. Ninguna observación que se tenga leída y aprobada. Doctora Magali, ¿se me está escuchando? Sí, doctor. Doctor, tengo problemas con el audio, el internet. Está lento, no le... A veces hablo, no me logran escuchar. Correcto. Doctor Herrera. Que se tenga por leída y aprobada, doctor. Correcto, doctor Wilmer. Doctor Herrera. Por leída y aprobada, doctor. Correcto. Los señores abogados, doctor Trigoso. Doctor Trigoso. Doctor Trigoso, ¿nos escucha? Sí, disculpe, doctor. Está una... Sí, dígame, doctor. Para que el acta de la sesión anterior se tenga leída y aprobada. Sí, por eso se aprobada, señor magistrado. Correcto. Los demás señores abogados, doctor Jendrix. Gracias. Conforme, señor magistrado. Bien, doctor Terán. Doctor Jendrix. Doctor Alpes. Ninguna observación, señor magistrado. El abogado Jendrix tampoco. Doctor Sotelo. ¿Sotelo? ¿No? ¿No? Doctor Sotelo, que se tenga por leída y aprobada, señor magistrado. Entonces, avanzamos. Gracias, señores. Avanzamos entonces con la audiencia. Ya. Para el día de la fecha, ya habíamos... Quedó pendiente de que el Ministerio Público oralice sus declaraciones pendientes. Ya. Doctor, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Señor magistrado, si en algún momento no me logran escuchar, me adviasten porque la línea está interrumpiéndose por momentos a efecto de cambiar a través de otro operador. ¿Me escuchan? No me escuchan. Sí, le escucho, doctor. No se preocupe. Sí, se le escucha, doctor. No se preocupe, yo le aviso. Yo le comunico si no le escucho. Ya. Muy buenas tardes. Voy a iniciar respecto a la oralización de las documentales de las declaraciones previas de los testigos que han sido prescindidos. A efectos de cuantificar, se ha cuantificado 15 declaraciones previas que no han sido o que se ha prescindido su declaración toda vez que no se les logró ubicar. Y aunado a ello, también cuando el Ministerio Público se prescindió de algunos testigos toda vez que era una convención probatoria, sin perjuicio de que se oralice su declaración previa que ha brindado anteriormente en autos. Tenemos la declaración previa de Gloria Luz Otoya de Pacheco, madre adoptiva de David Jausito Machicach, que obra folios 5388 a 5391. El valor probatorio que este Ministerio Público le da es que se acredita el fallecimiento de David Jausito Machicach cuando se encontraba en la pista durmiendo en el reposo. Acredita también el uso de bombas lacrimógeno que lo cegó instantes en que fue a buscar agua para que se lavara la cara. Cuando regresó, ya no se encontró en el lugar a su primo con quien estaba acompañado. A pesar de la búsqueda que se realizó. Las pericias y los dictámenes de los cuales existe convención probatoria permiten acreditar que falleció víctima... Doctor Wilmer, le voy a hacer una observación, ¿no? Tiene que usted dar lectura literalmente a lo que le sirve nada más, pero ya no argumentar, salirse del contexto de esa declaración. Ahorita usted está invocando ya unas pericias, eso no, doctor. Eso es para su alegato, y ahí... Doctor Eli, disculpe usted si puedo interrumpir. Sería bueno que esta técnica que se está utilizando, como estamos en una manera virtual, el doctor pueda compartir pantalla e ir leyendo la declaración. Sería lo correcto, doctor Eli, en este caso, porque como vemos, se está incluyendo él ya una opinión o algo. Sería lo mejor para avanzar más rápido y que esto sea mejor. Ya le estoy corrigiendo. Ya le estoy corrigiendo. Ya en el momento que le toque. En el momento que le toque. O sea, se hace por favor. Ok. Doctor Wilmer. Tenemos también la declaración de Claudia Leyla Pioctenazo, prima hermana del agraviado Rommel Tenazoa Sánchez, que obra folios 1,129 a 1,133. El valor probatorio, que se acredita que tomó conocimiento del fallecimiento de Rommel Tenazoa Sánchez cuatro días después de los hechos por intermedio de su mamá. Se acredita que ha reconocido el cadáver por un tatuaje que llevaba en la pierna izquierda. Es por ello que firma en la morgue un acta de entrega de cadáver, cuyo cuerpo le entregó al hermano del oxizo Milton Tenazoa Sánchez. Asimismo, se acredita que, por referencia de terceras personas, tomó conocimiento que el 5 de junio del año 2009, su primo, conjuntamente con otras personas, entraron a una casa porque estaban disparando bombas lacrimógenas. Luego de esconderse, al ver a su amigo, salió en su búsqueda. Es cuando le alcanzan un disparo de arma de fuego que impactó a la altura del pecho. La documental. Hola. Doctor Wilmer, disculpe que le cuente ahí. Doctor Wilmer, ¿me escuchan? Sí. Ya, doctor, vamos a ir documental por documental, corriéndole traslado a las partes, ya, para que sea más, este, eficiente las observaciones que hagan los señores abogados, ya. Por esta ocasión, de las dos primeras que ha hecho usted, y después una por una, ya. Ya, muy bien, señor magistrado. Bien, vamos a, ¿alguna observación en la parte civil, doctor Herrera, sobre estas dos declaraciones? Ninguna observación, doctor, ninguna. Bien, los señores abogados, doctor Sotelo, sobre estas dos declaraciones leídas. Sí, solo que estoy presente que no acredita ningún tipo de responsabilidad respecto de mi patrocinado, nada más se va a hacer. Bien, doctor Trigoso, ¿alguna observación sobre estas dos declaraciones? Doctor Trigoso, ¿nos escucha? Doctor Hendrix, ¿alguna observación? En cuanto a las dos, señor magistrado, yo le había dado mi opinión, no, normal. Ahora usted ya decidió que corra traslado, no hay problema alguno, señor magistrado. Correcto. Bien. Gracias, señor Alves, por parte del doctor Trigoso. Doctor Trigoso, ¿alguna observación? Ninguna observación, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Randy. Gracias, señor magistrado. Por la defensa, ninguna observación. Doctor Altes. Ninguna, señor magistrado. Bien, entonces ahora sí avanzamos, ¿ya? Una declaración oralizada, doctor Wilmer, y corremos traslado. También se ha prescindido de la declaración de Sadit Pujupat Ampan, viuda del agraviado Genaro Chajamik. Este ministerio público no ha ubicado la declaración de dicha persona, por lo que solicito se le corra traslado a la parte civil a efecto de que puede expresar si ha podido advertir su declaración en el expediente. Doctor Herrera, usted es parte civil, ¿algo que tiene que apoyar? Doctor, no, de todo el expediente no he podido advertir de esta dicha declaración. Ya, correcto. Entonces, continuamos, doctor. Doctor Wilmer, Sadit Pujupat, ¿a quién representa, dijo, a alguno de los fallecidos? Sí, Genaro Chajamik. Un momentito para tomar nota ya. Genaro. Ya, correcto. Continuamos, doctor. Sí, asimismo, respecto a Violeta Pituj-Wampush, se prescindió. Este ministerio público tampoco ha logrado identificar su declaración en el expediente. Lo mismo, quisiera que se le corra traslado a la parte civil a efecto si ha logrado ubicar su declaración. Gracias. Doctor Herrera, ¿algún aporte sobre ello? Digo no, doctor. No, tampoco nos puedo ubicar. Bueno, chao. Avanzamos, doctor. Ya. Violeta Pituj-Wampush es conviviente del agraviado Felipe Sabio César, para quien quiere constancia. Correcto, doctor. Tenemos también la declaración previa de segundo Teófilo Díaz Ortiz, que obra a folios once mil quinientos veintisiete a once mil quinientos treinta y uno. Con su declaración se acreditan las lesiones sufridas cuando se encontraba en el paradero del reposo con su mototaxi esperando pasajeros instantes en que le cayó un balazo en la parte abdominal, siendo auxiliado por sus compañeros mototaxistas para luego ser llevado al hospital Santiago Apóstol de Bago Arande, sufriendo las consecuencias sin haber participado en el paro amazónico. ¿Se corre al traslado? Correcto. Doctor Herrera, corremos alguna observación, aporte. Ninguna observación, doctor. Esa es su declaración de segundo Díaz Ortiz. Doctor Hendrix, ¿alguna observación o aporte? Doctor Hendrix. Doctor Trigoso, ¿alguna observación? Ninguna observación, señor. Por la defensa del doctor Terán, ninguna doctora. Correcto. Doctor Sotelo, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Doctor Altez, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Bien, doctor Hendrix, ¿se nos escucha? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, yo sí tengo una observación, ¿cierto? Estamos contra el tiempo, es cierto, pero lamentablemente, señor magistrado, yo como abogado tengo que hacer mi trabajo y esto y me debo a mi cliente. Yo no estoy de acuerdo en la manera que está trabajando el representante del Ministerio Público, porque esta técnica es que tiene que leer toda la declaración, porque solo está narrando de manera clara lo que a él le interesa. Y ustedes no conocen el proceso, no pueden estar contaminados con tal. Por ello, señor magistrado, yo solicito de manera encarecida, no es por caerles espeso, ni nada por ello. Me gustaría que lea la declaración, porque ¿qué pasa si el fiscal dice, sí, ha ido por bala, pues sí, lo hizo un Dinoes? Y ahí es que yo, yo sé de repente, doctor, que usted va a revisar algo, pero de alguna manera ya creó una duda, ya lo dijo. No, 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 no. En otras salas se le ha hecho la lectura total, doctor. Y el doctor Wilber sabe que es así esa técnica. Y usted, o sea, yo no estoy para enseñarles derechos, ustedes al contrario. Ustedes a nosotros, ¿no? Lo que mande su despacho, señor magistrado, pero dejo en claro mi postura. Eso está observando usted, que quiere que se le lea completo. Completo. Así es, señor magistrado. Señor magistrado, es decisión del Ministerio Público, con la estima pertinente, leer las preguntas y respuestas, o ir de frente a lo que es el valor probatorio. Es potestad el Ministerio Público. Para eso las partes, pues, están en su derecho de observar lo que el Ministerio Público expone, si está correcto o no correcto, la declaración. Lo que pasa es que el doctor Hendrix, al parecer, no tiene las declaraciones a la mano y quiere ahorrarse trabajo y dilatando el proceso. Doctor Wilber, avanzamos, por favor. Declaración previa de Wilder Ushab Shihai, que obra a folio 2494 a 2496. Según en su declaración de fecha 25 de junio del año 2009, se acredita que el día 5 de junio del año 2009 salió a buscar otro trabajo en circunstancias que transitaba por el hospital de Bahuarande en horas de la mañana, siendo interceptado por un proyectil bala a la altura de la cadera. que provenía de la cadera desatada entre los huelguistas y personal policial de Bahuarque, siendo trasladado después al hospital Las Mercedes de Chiclayo, que se corre a traslado. Bien, señor abogado de la parte civil. Sin observaciones, doctor. Sin observaciones. Bien, doctor Trigoso. Sin observaciones. Gracias. Doctor Hendrix. Señor magistrado, ni una parte alude a mi patrocinado, ni responsabilice ello. No hay observación alguna. Señor abogado, doctor Altes. Señor magistrado, tenemos la versión incompleta. Yo solicitaría que se lea la declaración completa, porque para que forme convicción en ustedes que son los que van a tener que decidir sobre este tema, señor magistrado. Solicito que se lea completa la declaración. Doctor Martínez. Doctor Martínez. Sí, doctor Hugo. Para recordar que el juicio oral es contradictorio. El fiscal está en su derecho de señalar la parte o la pregunta del documento que convenga a la estrategia del Ministerio Público. De igual modo, lo pueden hacer los señores abogados. O sea, no, no, incluso pueden, puede solicitar el fiscal que se dé por leído. Y si fuera así, estaría en su derecho. Ya el colegiado está en una prolija revisión de todos los actuados para hacer una apreciación de la actividad probatoria conforme a ley. Con esa aclaración, continuemos, por favor, doctor Martínez. Ya, voy a leer, gracias doctor, voy a leer el artículo 262, el inciso 2, la parte pertinente, ¿ya? Dice, la oralización se iniciará por su orden a pedido del fiscal y de los defensores de la parte civil, del tercero civil y del acusado. Quien pida la oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. Lo reitero, dice, y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. Ya, entonces, interpretando este artículo, ya el Ministerio Público está oralizando la parte que a él le considera pertinente, que le considera útil. La útil, lo importante. Y ya la valoración la hará, pues, el colegiado superior, ¿no? Bien. Continuamos, entonces, doctor Altes, con esa precisión. ¿Está conforme, señor magistrado? Doctor Altes, si no estás. Doctor Sotelo, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado, ninguna, ninguna observación. Gracias. Doctor Hendrix. Doctor Hendrix. Señor magistrado, ninguna, ninguna. Doctor Hendrix. ¿Me escucha, señor magistrado? Sí, ¿se me escucha? Señor magistrado, ni una de las partes atañe a mi patrocinado, ni existe culpabilidad contra el asistente, no tengo ninguna observación. Sí, se le escucha, doctor. Usted es el que no nos pregunta. Correcto. Y nos avanzamos, señor fiscal. Muchas gracias. Continúo con la declaración previa del comandante PNP, Walter Ascensión Chicana Dett, a folios 5.540 a 5.546, de fecha 10 de junio del año 2011. Resaltamos las preguntas y respuestas siguientes. A la pregunta, para que diga en qué se debe prestar sus servicios en la Dirección de Operaciones Especiales, respondió que labora en Lima y en la época en que ocurrieron los hechos, era jefe del tercer batallón. A folios 5.542, a la pregunta, ¿cuándo y cómo toman conocimiento de que el día 5 de junio del año 2009 se iba a realizar la operación de desalojo de los nativos que bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde Terry, kilómetro 200 a 202? Dijo que tomó conocimiento el día 4 de junio en hora de la mañana, le comunicó el coronel Lúcar Espinosa, indicando que el general Mugurusa llega ese mismo día con un contingente de inoes entre las 8 y 8 y media aproximadamente. Ya en horas de la tarde, el coronel Lúcar se reúne con el personal oficiales y suboficiales. Les da las pautas de cómo se iba a realizar el operativo y cómo se iba a conformar los escuadrones. Eso fue a las 6 de la tarde. Nosotros formamos parte del tercer escuadrón y nos da la hora de inicio y la misión a realizar. Me dijo que debía salir a las 6 de la mañana a la retaguardia del segundo escuadrón y diera la limpieza de todos los obstáculos que habían en la vía y el apoyo al segundo escuadrón. En empleo del gas lacrimógeno, estando presentes del Carpio, el Mayor Bazán, Perales, entre otros. A folios 5.543 a la pregunta. ¿En qué momento se reúne con ustedes el general Mugruza? Dijo que conmigo no se reunió en ningún momento. Tengo entendido que en la mañana se habían reunido con el personal y no estuve presente porque me había desplazado por orden superior a Chamaya. En el mismo folio, la pregunta para que diga el día 4 de la base de corral quemado. ¿Cuánto tiempo estuvo presente el general Mugruza? Dijo que después de mediodía llegó un helicóptero, teniendo entendido que llegaba Mugruza, el comandante Sánchez de Bahuarán, del comisario de Bahuachica y personal de inteligencia, y estuvo como media hora y alzó vuelo. Allí se fue Mugruza, del Carpio, Uribe, toma conocimiento de que habían ido a realizar un reconocimiento de la zona. A folios 5.544, a la pregunta, para que diga si usted antes de la operación le hicieron de conocimiento de la existencia y contenido de los planes operativos que se habían preparado para el desalojo de la carretera. Dijo que no. En el mismo folio, la pregunta para que diga si después del reconocimiento aéreo, Mugruza y demás oficiales les comunicaron de las apreciaciones que habían realizado en dicho reconocimiento aéreo. Dijo que el coronel Lúcar y del Carpio dijeron que posiblemente habían armas de fuego y que debíamos tener cuidado. A folios, en el mismo folio, a la pregunta, para que diga su escuadrón por cuántos efectivos estaba conformado. ¿Qué cantidad de fusiles, pistolas, escopetas, lanzagases llevaban o tenían asignadas para el 5 de junio? Dijo que iba al mando de 81 efectivos, incluidos dos capitanes, y contaban con 32 fusiles AKM, 8 escopetas lanzagas y 8 escopetas perdigoneras. El personal llevaba por cada uno entre 40 y 50 cápsulas de bombas lacrimógenas. En el mismo folio, a la pregunta, para que diga si el personal que estaba sumando llevaba chalecos antibalas. Dijo que no. Llevábamos chalecos anti-impacto, vara de ley, escudo, casco, precisando que el escuadrón que iba con el Caspir y la tanqueta, que eran 20 aproximadamente, llevaban equipo completo, incluidos chalecos antibalas. En el mismo folio, a la pregunta, para que diga si usted, como jefe del tercer escuadrón, a sus oficiales les entregaron radios o equipos de comunicación para el caso de emergencia comunicarse con sus superiores u otro escuadrón para alguna emergencia, así como el apoyo aéreo. Dijo que me afectaron una radio handy y que al jefe de escuadrón también le dieron el mismo equipo de comunicación, el mismo que no lo utilicé porque estaba bloqueado de acuerdo al medio geográfico donde se operaba y tiene un alcance de 4 a 5 kilómetros. No pudiendo precisar el alcance porque no soy especialista de la materia. No hubo comunicación entre escuadrones. A la pregunta, para que diga. ¿A qué hora se hizo presente Mugurús el día 5 de junio 2009 para iniciar las operaciones? Dijo que lo vi 10 para las 7 de la mañana cuando partió el segundo escuadrón. Salió una tanqueta o Caspir, no recordando exactamente. En el mismo folio, a la pregunta, para que diga si tenía conocimiento de cuál era la función que iba a cumplir el primer escuadrón comandado por Luis Enrique del Carpio, dijo que debería dar protección y seguridad a los escuadrones que iban por la carretera, para lo cual tenía que apostarse en la parte alta de la curva del diablo. En el mismo folio, a la pregunta, para que diga cuál era la función que iba a cumplir el helicóptero de la policía y a cargo de quién iba a estar dicha unidad, dijo que era lanzar gas lacrimógeno a la masa para que estos se desplacen. Estuvo a cargo del general Uribe. A folio 5.545, a la pregunta, para que diga a qué hora llegó el helicóptero con Uribe a la base de Corral Quemado, dijo que desconozco porque cuando estuve en Corral Quemado no había llegado el helicóptero. A folio 5.546, a la pregunta, para que diga, el 5 de junio del 2009, ¿cuántas veces se formó el personal policial antes de iniciar el desplazamiento de operación en la base de Corral Quemado? Dijo que primero a las seis y media de la mañana, la segunda vez diez para las siete aproximadamente, desconociendo que a pesar de estar formados a las seis y media de la mañana, el por qué no partimos a esa hora y nos dieron la orden de romper filas. En el mismo folio, a la pregunta, ¿a qué hora partió usted con su escuadrón de la base de Corral Quemado? Dijo que partí a las diez para las siete aproximadamente, simultáneamente con el segundo escuadrón, pero estos se fueron en vehículo. Nosotros avanzamos a pie, hasta que regresen los vehículos, precisando que detrás nuestro venía el cuarto, quinto y sexto escuadrón. En el mismo folio, a la pregunta, cuando usted partió, ya se encontraba presente el sexto escuadrón, dijo que me imagino que estaban detrás, pero a la hora que partí no los vi, ya en pleno conflicto sí los vi porque tenían otro uniforme, entre paréntesis, azul. El valor probatorio que se le asigna este Ministerio Público con la presente declaración queda probado que la misión que estuvo programado para las seis de la mañana no inició a la hora. Con el conocimiento que los protestantes tenían armas de fuego. Asimismo, el tercer escuadrón estaba conformado por un 81 efectivos sin llevar chalecos antibalas, solo chalecos antiimpacto, lo que permite colegir la falta de logística necesaria y comunicación, y de los equipos de comunicación necesarios, toda vez que el medio geográfico los bloqueaba, lo que no permitió que haya comunicación dentro de los escuadrones. Se acredita que al general Murugurusa recién se le observó 10 para las 7 de la mañana, al momento de partir el segundo escuadrón, salió en una tanqueta o caspir. Que se corra traslado. Bien. Parte agraviada, doctor Herrera. Ninguna observación, doctor. Doctor Sotelo, corremos traslado. Ninguna observación, señor magistrado. No hay ninguna observación. Doctor Trigoso, le corremos traslado. ¿Alguna observación? Doctor magistrado, con lo que respecta a este punto, se tiene que tener en cuenta que el representante del Ministerio Público solo está señalando con lo que respecta a ECHE, no lo que viene a ser un delito de comisión por omisión, ¿no? Que viene a ser un delito de comisión por omisión. No describe el punto específico. Solamente narra los hechos que todos ya conocemos como tal, por lo que es la grave, por lo que ha sucedido en esta situación, señor magistrado. Un caso conocido. Bien. Doctor Altes. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor Hendrix. Señor magistrado, sí. Lo que está haciendo el representante del Ministerio Público de manera equívoca, y por una parte, digamos en parte, porque le dice la norma, lo que él crea pertinente, ¿no? No es manera de interpretar de manera literal. Y en la universidad nos han enseñado que la interpretación de la norma, de lo jurídico, no es solo literal. Doctor Hendrix, sobre la declaración, nada más... Sí, doctor, pero eso no significa que me van a recortar. Eso está dentro de la vertiente del debido derecho de defensa, señor magistrado. Eso es lo que yo estoy reclamando. ¿Qué observa de la declaración, doctor, que está ahora... Está incompleta, señor magistrado. Está incompleta. Está incompleta. No, por último, mi patrocinado, de mil uno, que se equivocan las horas, que es el señor Chicanadev. Porque todos están diciendo, y no sabemos en qué mundo vivió Chicanadev en cuanto al operativo, porque él es el único que dice eso. Pero no me habla sobre los supuestos hechos que es el imputado, mi patrocinado. Porque eso es lo que queremos resolver. Eso es lo que queremos resolver, señor magistrado. Queremos que usted no se vaya... Porque usted, que en este juicio, ustedes, señores magistrados, no van a llegar a la certeza. Ustedes estamos creando la duda, y la duda se refiere en cuanto a tumbarnos a la teoría del representante del Ministerio Público. Y así no podemos. Doctor Sánchez, no estamos en alegatos finales, doctor. No, doctor, pero nos estamos contando el derecho. Ya lo dijo el doctor Máximo Altés. Ya lo dijo el doctor Julio Trigoso. O sea, lamentablemente, doctor, sí que estamos contra el tiempo. Queremos luchar para que esta audiencia no se quiebre, porque ya el muy respetado doctor Hugo Molinero Valencia cumple su tiempo, que es el 20. Lo sabemos. Pero también por correr nos podemos caer también, señor magistrado. Y caer significa recortarme el derecho de defensa. Doctor, le estoy trasladando para que era el derecho de su derecho a la defensa. Observe la declaración, lo que ha leído el fiscal. Doctor Hendricks, es toda su observación que está haciendo a lo que ha leído el lado. Le agradezco por su tiempo. Bien, doctor Terán, ¿alguna observación? Sí, doctor. La única observación es que, con respecto a mi patrocinado, así como las anteriores documentales, no señalan nada. Eso sería todo. Bien, avanzamos, señor fiscal. La siguiente oralización. Señor fiscal, oralice la siguiente declaración. ¿Escucha? ¿Magistrado me logra escuchar? Yo sí le escucho, señor fiscal. Sí le escucho, doctor. Sí le escucho. Adelante. Declaración testimonial de Raúl Silverio Silva Albán. Folios 13.432 a 13.441. Fecha 2 de mayo del año 2012. A la pregunta, para que diga si usted tuvo conocimiento de los acuerdos tomados en las reuniones sostenidas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los días 31 de mayo a 4 de junio de 2009, en el que se acordó el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú para el resguardo de puntos estratégicos a la Amazonía peruana. Dijo que sí conocía de los acuerdos tomados el día 31 de mayo y 4 de junio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El acuerdo del día 31 se me hizo de conocimiento tanto en forma directa así como por el canal correspondiente. Esto es el Comando Operacional Norte en el que se me ordena relevar a la Policía Nacional en el valor hidroeléctrica del Muyo y la represa de Aramango. La información que recibí, si mal no recuerdo, el día primero, pero ya con anterioridad a esta orden, ya había relevado a la Policía en dichos puntos para permitir que sus efectivos se incrementen en su labor de control social. Una patrulla de 15 hombres en el Muyo, 10 hombres en Aramango y 15 a 20 hombres en el valor. El día 4 de junio del 2009, entre las 14 y 30 y 15 horas, el general Contreras, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, me llamó para hacerme de conocimiento los acuerdos. La orden era distribuir al personal militar para ejercer un control de la zona y tratar de controlar las manifestaciones que se preveía se iban a realizar a partir del 7 u 8 de junio, en forma generalizada. Y por escrito, viene la orden de que tengo que reforzar la estación 6 y haciendo hincapié en los otros puestos y que ocupe y controle el puente de corral quemado. Para eso me iban a enviar inicialmente 300 hombres y en conversación el general Contreras me enviaron más de 500 hombres del ejército. Y no sabía cuántos efectivos más iban a venir de la policía y que iban a fluctuar entre 150 a 200. Pero la orden era apoyar a la policía en la preparación del desbloqueo de la vía Fernando Belón de Terry. El día 5 de junio del 2009, a las 9 y 30 del día, me llegaron los primeros 100 hombres procedentes de la 7ª Brigada de Lambayeque, en Cusu Grande, estación 6. Se brinde el apoyo el día 5 a partir de las 2 y 30 de la tarde, en que envié dos patrullas de 30 hombres a cargo de un comandante, un mayor, su oficiales y tropa. Y en corral quemado, no recuerdo a partir de qué hora fue el relevo, pero fue el día 5 de junio del año 2009. El día 3 de mayo del 2009, recibo del general Sánchez Farfán, director general de la policía, dos pedidos, en el que me releve al personal policial de Cusu Grande. Pero se le informa, por intermedio del general Giraldo, que no se podía cumplir con su pedido y di cuenta a mi comandante. Por eso el día 4 se toma el acuerdo en el comando conjunto para reforzar la estación 6. Apenas recibí la orden, tuve una reunión con mi estado mayor, en el que apreciamos la situación y, en el análisis de la misión, establecimos cuáles eran las tareas de apoyo que debíamos brindar a la policía, que eran puntuales. Transporte por helicóptero, apoyo de clase 1, rancho y clases de clase 3, combustible, si era pertinente, y alojamiento. Con relación a la estación 6, analizamos la situación y vimos que habían 30 efectivos policiales con una potencia de fuego considerable, que podían esperar nuestra llegada conforme tuviéramos la llegada del personal. Y en cuanto a cómo íbamos a llegar a la zona, nuestra apreciación fue larga, dado que es necesario engañar a los nativos para poder aterrizar. Antes de que los nativos llegaran. Esto se tomó en cuenta con anticipación, hicimos reconocimiento de la zona con un helicóptero asignado por el comando conjunto, con el cual no pudimos aterrizar debido a que los nativos se congregaban rápidamente y en Cusu Grande no había otra forma donde aterrizar. Además, yo tenía el inconveniente de que las diversas bases del ejército, el 99% del personal de tropa, eran nativos. Y apenas me llegó el personal militar de apoyo, los distribuí el día 5 de junio del año 2009 y el día 6 distribuí en Sara Meriza y Morona. A la pregunta Folios 13.434, preguntado para que diga, ¿a partir de qué fecha se le da la orden de que usted apoye con personal del ejército a la Policía Nacional, ya sea para relevarlos o para reforzar los distintos puntos estratégicos que era necesario resguardar? Dijo, la orden me la dieron a partir de las 7 de la mañana del día 5 de junio del 2009. A la pregunta, para que diga antes del 5 de junio del 2009, ¿en cuántas oportunidades usted se ha entrevistado con el general PNP Javier Luis Uribe Altamirano? Dijo, el día 4 de junio del 2009, a las 20 horas, y fue por el pedido que yo hice para coordinar las acciones con la Policía Nacional del Perú, hubieron tres temas tratados. El primero era que el día 5 de junio, sin indicar la hora, iban a realizar la operación de desalojo de la vía Fernando Belaúnde Terry, denominado Curva del Diablo. El segundo tema era el de reforzamiento de la estación 6 y no era relevo. Es más, yo iba a enviar un mayor, pero me dijo que él tenía un comandante y yo mandé a uno del mismo grado. Y el tercer tema era cambiar su opinión de no comenzar la operación el 5 de junio del 2009, por razones obvias, ya que no tenía forma de apoyarlos antes de las 7 de la mañana, ya que los helicópteros recién podían volar a partir de las 7 de la mañana, y que el refuerzo de los policías iban a llegar a partir de las 7 de la mañana, y no se sabía a qué hora iban a llegar. Por lo tanto, no tenían capacidad operacional por los pocos efectivos que tenían. Y Uribe me contestó diciendo que se trataba de una decisión política. Insistí mucho, conjuntamente con mi jefe del Estado Mayor, en que no se lleve a cabo la operación el día 5 de junio del 2009, hasta que no distribuyera mis tropas en todos los puntos, lo cual iba a facilitar el trabajo a él. A la pregunta, a folios 13.436, a la pregunta, para que diga si con anterioridad a las órdenes dadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, el jefe de la Operación PNP Amazonas, Giraldo Hernández, o el director de la Cuarta Dicta, Paul Tarapoto, Uribe Altamirano, le solicitaron formalmente apoyo para la seguridad de puntos estratégicos. Dijo que sí, Giraldo me envió una nota, la misma que tenía que ver con el pedido que me había hecho el general Sánchez Farfán, y yo le llamé por teléfono y mi jefe de Estado Mayor, y le dijimos de que no podíamos cumplir con el apoyo porque no teníamos los medios para cumplirlo, y no podíamos entrar a la acerva por tierra, debido a que había una orden específica del Comando Operacional Norte, de no provocar a los nativos, pero por eso controlaban desde Huaguay. En el mismo folio, a la pregunta para que diga si cuando le comunican de los acuerdos tomados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se le hace de conocimiento de la fecha y hora en que se iba a desarrollar el desalojo. Dijo que no hubo ninguna orden en ese sentido. En el mismo folio, a la pregunta para que diga si es verdad que el apoyo de las Fuerzas Armadas hacia la policía quedó expedito uno o dos días antes de la operación del desalojo, esto es, antes del 5 de junio de 2009. Dijo que es falso, porque el día 4 recién le dan la orden producto de la reunión que hubo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde participaron los ministros del Interior, Defensa, el Jefe de Comando Conjunto, entre otros. En el mismo folio, a la pregunta para que diga si entre las 20 horas del día 4 de junio de 2009, en que usted se reunió con el general Uribe Altamirano y las 5 de la mañana del día 5 de junio de 2009, el general TNP Muguruso o el general Uribe le solicitaron apoyo para transporte aéreo, terrestre, u otro tipo de apoyo logístico para la realización del desalojo de la vía Fernando Belón de Terry. Dijo que no tuve ningún pedido de parte de los ciudadanos generales. Recién entre las 8 y 8 y 15 minutos de la mañana me llama el general Uribe Altamirano y me pidió apoyo con un helicóptero y me dice que le habían matado a 10 efectivos y que su helicóptero estaba averiado porque tenían impactos de bala. Y yo le contesté que en ese momento estaba transportando desde el aeropuerto de Chumba al milagro a su personal. Y ahí se cortó la comunicación, precisando que la comunicación era mala debido a que no teníamos las radios militares para comunicarnos con la policía y la comunicación se hizo por teléfono celular. Folios 13.437 a la pregunta para que diga ¿Qué acciones realizó a usted ante el pedido de apoyo formulado por el general Uribe Altamirano a la que usted se ha retirado en la pregunta anterior? Dijo que como no tenía forma de comunicarme, yo continué con lo programado respecto al transporte del personal hasta que a estas 9 de la mañana el general Contreras, jefe del comando conjunto, me llamó y me ordenó que pare toda la operación y lo apoye al general Uribe. En ese momento mandé a mi coronel jefe de Estado Mayor Administrativo que pare a uno de los helicópteros MI-17 que estaban transportando personal de la PNP y que se dirija en busca del general Uribe Altamirano y nos comunicamos con todos los oficiales que estaban en Chumba. Disponiendo que se pare la operación, el coronel Virantea se dirige en busca de Uribe y logra entrevistarse con uno de los generales de la PNP. Señalándoles que venía a ponerse a disposición de la PNP, le ordenan que transporte a los heridos a Jaén y al parecer transportó fiscales de Corral Quemado. Al no existir comunicación entonces decidí que estaba pasando y me movilicé en un helicóptero Volkov de la Fuerza Aérea y fui a recorrer la zona saliendo del Milagro con dirección al reposo y de ahí volé hasta la zona de Siempre Viva, di la vuelta y pude ver en la cima del cerro los cuerpos tirados inertes del personal policial y también había un cuerpo en el barranco y gente tratando de rescatarlos. En la parte pertinente también indica que se alzó vuelo en helicóptero y aterrizé entre los policías y los nativos con la finalidad de ver quién estaba al mando del contingente policial y coordinar de qué apoyo requerían y averiguar qué había pasado con uno de los helicópteros que les había enviado. Es ahí donde conozco y me entrevisto con el general Mugurusa y que éste me explicó cuál era la situación y me dijo que tenía 10 muertos. Su objetivo era llegar al reposo y me dijo que estaba al mando de la operación policial. Asimismo me señaló que no tenía ningún tipo de requerimiento de apoyo pues esperaba que su llegada al reposo todo se diluiría. La parte pertinente, posteriormente le pregunté al general Mugurusa si había algún otro problema y me informó que tenían problemas en Baguarande y yo le dije que me iba a dar una vuelta por Baguarande y Baguachica y vi que había tumultos de personas alrededor de la comisaría. Entonces dispuse al coronel que estaba en Chumba traslade personal policial de Chumba hacia Baguarande y que aterricen en el Estadio San Luis a donde yo aterricé y estuve esperando hasta que llegué dicho personal. Se hizo de dos a tres vuelos. En el primero llegaron un promedio de 15 a 20 hombres a quienes le indiqué por qué ruta debían desplazarse para que lleguen a la comisaría de Baguarande. Afolios 13.439 a la pregunta para que diga en la conversación que usted tuvo el día 4 de junio de 2009 a las 8 de la noche usted se compromete a brindarle el apoyo del ejército a la policía si en dicha reunión se detalla la fecha y hora exacta en que usted iba a brindar dicho apoyo. Dijo que entre las Fuerzas Armadas y la PNP no hay compromisos. Lo que existe son coordinaciones para el cumplimiento de las tareas que obligan a cumplir los objetivos de la misión. No se señaló fecha ni hora en que se iba a brindar el apoyo porque no se sabía a qué hora iban a llegar las tropas de refuerzos. Sin embargo, nosotros teníamos previsto que una vez transportados los policías sean las tropas de la 6ª Brigada las primeras en ser transportados hacia la Estación 6 priorizando el cumplimiento de la misión antes de distribuir al resto de tropas en toda la región de Amazonas, Jaén y San Ignacio. Pero por las circunstancias de la mala dirección de la operación policial en el desbloqueo el jefe del comando conjunto ordenó parar la operación de transporte y hasta que no se solucionara la situación de desorden generalizado en Siempre Viva en Bahuarande y Bahuachica no podíamos continuar con el transporte de personal para que ocupen los lugares que habíamos previsto. Afolios 13.440 La pregunta En este acto el señor representante del Ministerio Público no formula preguntas preguntado para que diga si tiene algo más que agregar a su declaración dijo que sí y deja constancia de que en su opinión los responsables directos de iniciar el desalojo son la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas Bustamante y el ex director general de la policía Armando Sánchez Farfán puesto que ninguno de los dos generales de la policía a cargo del operativo podían tomar de libre albedrío la decisión de iniciar el desalojo más aún si después de la reunión del Comando Conjunto en ningún momento se habló ni de día ni hora de ejecutar el desalojo es más ya después de lo trascendido tanto el jefe del Comando Conjunto como el ministro de Defensa se vieron sorprendidos cuando esto se estaba realizando maliciosamente la ministra para salvar su responsabilidad política envía un documento al ministro de Defensa en la que ponen en relevancia de que el ejército en este caso la Sexta Brigada de Selva en ese momento a mi cargo se había comprometido con el general Uribe a enviar tropas a la estación 6 a San Marisa y a Morona y maliciosamente coloca en el documento de que las tropas del ejército llegaron a la estación 6 con 8 a 9 horas de retraso a la estación 5 de San Marisa con 25 horas de retraso y a Morona con mucho más retraso si el Comando Conjunto no se había fijado ni fecha ni hora de inicio de las opresiones de la cual sólo conocía la policía ese es un documento malévolo y distorsionador de la realidad lo cual puso en tela de juicio no sólo el accionar del ejército sino mi prestigio como soldado el general Uribe y sólo él utiliza como argumento falaz para justificar su mala participación en la operación del salón que se corra de un lado bien el señor abogado de la parte agraviada le corremos traslado ninguna observación doctor bien los señores abogados defensores empezamos por el doctor Trigoso alguna observación sí señor magistrado se debe tener en cuenta que con lo que respecta a lo que está organizando el representante del ministerio público en ningún momento esas declaraciones se han hecho por omisión impropia ya que este proceso inició por homicidio calificado por inició también por lesiones señor magistrado y esas declaraciones se dieron en base a esa primera imputación es la razón por lo mucho que se esfuerza el representante del ministerio público en ningún momento esto contribuye a lo que es su teoría del caso en ningún momento contribuye a lo que deben hacer la comisión por omisión impropia y los requisitos que establece que ya lo ha señalado reiteradamente la corte suprema para que se dé esta omisión impropia y claramente en ningún momento contribuye solamente el representante del ministerio público como ha venido haciendo en todas las declaraciones tanto de los de los testigos tanto también de las declaraciones que se han hecho de los acusados no busca una clara situación de su teoría del caso señor magistrado y es claro que lo está señalando en este caso también en ningún momento le aclara cuál sería el punto que llegaría la teoría de su caso que es materia de acusación en el presente caso señor magistrado bien doctor Terán alguna observación señor magistrado vuelvo a reiterar en el documento nuevamente no ni siquiera señalan ni mencionan a mi patrocinado así es que en ese sentido únicamente señor magistrado bien el doctor Hendrix alguna observación señor magistrado ya ha mencionado en cuanto omisión impropia mi colega el doctor Julio Trigoso eso es a lo que yo también me refería que está imputando el representante del ministerio público cuando fundamenta su tesis con declaraciones que no tienen nada que ver con los delitos ahora esa es una cuestión la otra es que me alegra escuchar en esta declaración que el mismo fiscal está demostrando que mi patrocinado Luis Elías Muguruza nunca llegó a Bago Grande quienes fueron a Bago Grande fue el ejército fueron los que mataron los responsables de las heridas eso es lo que me gusta de esta declaración también está demostrando en todo momento veo que menciono al general Uribe nos está tratando de confundir no sé pero es la declaración pero en esta declaración se ha demostrado que general Luis C. Muguruza no tiene responsabilidad ni mucho menos llegó a la ciudad de Bago Grande eso es todo señor magistrado correcto doctor Sotelo alguna observación si señor magistrado quiero dejar plena constancia de que esta es una declaración a título personal sin que la misma que no ha sido corroborada en toda la secuela de la investigación tanto de forma preliminar como principalmente en este estadio en el cual nos encontramos es una versión que no acredita ni mucho menos como voy a reiterar ha sido corroborada de forma o modo alguno a fin de determinar si es que su versión se ciñe estrictamente a la verdad de los hechos esto va a ser bien doctor antes magistrado este señor respetuosamente señor magistrado que al momento de evaluar lo declarado por este general se tenga presente lo declarado por él en el fuero privativo se lea la conjunción 30 y la conjunción 35 en la cual se declara que le ha presentado testigos falsos los cuales han sido denunciados por falso testimonio evidentemente ese general está tratando de evadir su responsabilidad tenemos también los facts de fecha 3 y 4 de junio del 2009 en el cual dice que su comando sí realizó coordinaciones con el general Uribe correcto doctor bien le corremos traslado también al abogado de la procuraduría doctor hijara alguna observación que tenga que hacer sin observación señor magistrado correcto bien señor fiscal avanzamos continuo con la declaración previa de general PNP iglesias salvador aniceto folios 99991 1998 doctor permítame aquí si quiero hacer un hincapié doctor cuando se trate de PNP o algo nos gustaría saber porque dentro de la declaración ellos dicen que han sido parte del operativo se han estado en otro sitio así como ha habido testigos que han declarado y decían no yo he estado en la comisaría pero ese día he estado de franco ahí deberíamos aclarar muy bien doctor esos puntos que quería llegar yo esos puntos precisos ellos dicen sus observaciones al momento que le corrió traslado ya doctor Wilmer por favor avanzamos muy bien señor magistrado muchas gracias respecto a la declaración previa del general Iglesias Paz Salvador Aniceto nos vamos a referir al valor probatorio de su declaración se acredita que elaboró junto al general Bernabé Garavito Barrocal en la dirección ejecutiva de operaciones especiales participó en la formulación del plan general de operaciones 08 2009 DIREOP precisando que la orden de operaciones 25 2009 no fue formulada por la DIREOP sino en la cuarta dirección territorial de Tarapoto y que esa orden fue remitida por correo electrónico a la DIREOP donde el general Garavito Barrocal una vez revisada la orden formula el memorándum 49 2009 DIREOP PNP EM OFIPLO de fecha 4 de junio del año 2009 asimismo se acredita que la orden de operaciones no fue no fue aprobada por las observaciones existentes que se tenía que subsanar por lo que no se contó con su aprobación formal al inicio del operativo que se ocurra a otro lado bien alguna observación doctor Herrera doctor Herrera doctor Herrera me escucha sin observación doctor correcto a los señores abogados doctor Trigoso alguna observación estamos en lo mismo señor magistrado que no no aporta nada lo que viene a ser la teoría del caso del representante del ministerio público bien doctor Sotelo alguna observación ninguna señor magistrado ninguna observación doctor doctor Hendrix alguna observación dos doctor la primera la misma guía de mi colega Julio Trigoso que no existe dirección alguna en cuanto a la imputación que se refiere al representante del ministerio público y la segunda es que me está trayendo a colación una declaración que no ha sido corroborada de hablar de mensajes de texto y dentro de las documentales no hay ninguna que corrobore o un correo electrónico que corrobore o fecha o hora por lo tanto estamos ante una declaración que no tiene valor alguno señor magistrado y que no nos demuestra nada ya la narrativa la realidad ya la han hecho todos los testigos donde ha quedado claro que la única verdad es la que narran y cuenta tanto el general Luis Elias Lugruza y el general Uribe eso es todo señor magistrado bien doctor Randy alguna observación ninguna doctor en el mismo sentido como hemos venido señalando bien doctor Altes si señor magistrado lo único que quiero precisar es que no se aprobó la orden de operaciones nadie ha señalado que se volvió salvando las observaciones eso es todo señor magistrado muy bien doctor Sotelo doctor Sotelo doctor Sotelo alguna observación ninguna señor magistrado doctor doctor Ijar alguna observación doctor Ijar me escucha doctor Ijar doctor Ijar señor abogado de la procuraduría ¿me escucha? Continuando avanzamos señor fiscal siguiente oralización la declaración previa de Félix Edilberto García Córdoba de folios cuatrocientos ocho a cuatrocientos diez a la pregunta tres para que diga indique de qué situación del servicio doctor Wilmer el señor García si vino a declarar ya los pasos tenía a la juntas el comandante Luis Eralmo Sánchez me confirma señor magistrado un momento continúe doctor ahora dice muchas gracias polio 146 a 152 a la pregunta tres para que diga indique usted en qué situación del servicio policial se encontraba el día 5 de junio del año 2009 dijo que ese día me encontraba de servicio de acuerdo a la orden de operaciones en el cruce denominado Musayón que se encontraba ubicado en la provincia de Bagua Bagua Chica habiendo estado mis labores desde las 5 y 30 horas aproximadamente al mando de 20 120 hombres aproximadamente pregunta 4 para que diga presiste cuál fue su misión específica de acuerdo al plan de operaciones y quién se hallaba al mando del operativo dijo mi misión específica era impedir que los ciudadanos nativos que se encontraban en retirada de la zona denominada Curva del Diablo no ingresen a la ciudad de Bagua y continúen su desplazamiento y viaje hacia sus comunidades para lo cual contaba con personal de apoyo de la tercera Dieter Paul Trujillo y segunda Dieter Paul Chiclayo y a partir de las 10 y 30 aproximadamente llegó personal de la Dinandro Santa Lucía y UC Lima los mismos que llegaron entre ese helicóptero de la FAP en un aproximado de 70 efectivos y tuve conocimiento que en la base del milagro también aterrizó un vuelo con personal Dinandro observando que dicho personal fueron trasladados en un camioncito Hyundai blanco con barandas hacia Bagua Chica para apoyar dicha comisaría que venía siendo atacada también desde el mismo cruce se envió personal apoyo a Bagua Chica por los mismos motivos y se reforzó el punto que estaba al mando del mayor PNP Cabrera es parte pertinente a la pregunta 6 preguntado para que diga quién se hallaba al mando de las operaciones en la provincia de Bagua Arande que como más antiguo se hallaba el mayor PNP Yuri Coloma Pinillos quien llegó de apoyo de la región Chachapoyas hacia la comisaría de Bagua Arande pregunta 7 preguntado para que diga encontrándose el mayor PNP Yuri Coloma Pinillos al mando de las operaciones en la provincia de Bagua Arande precise si este le daba cuenta de lo que acontecía en esta ciudad si usted le impartió algunas directivas u órdenes dijo me daba cuenta algunos temas que no podía resolver como por ejemplo la seguridad del armamento excedente refuerzo de personal también me dio cuenta sobre las lesiones que sufrió el suboficial PNP Mori Chanamé Jorge también sobre el ataque a local habiéndole indicado que con relación al armamento excedente se trasladen en una u dos unidades móviles con personal hacia el cuartel del ejército Fuerte Minchán y sobre el ataque a la comisaría me dijo me dio cuenta que a eso de las 10 horas estaban concentrando en los alrededores de la comisaría civiles que llegaban en Motocat desde el reposo pudiendo ser estos licenciados de las fuerzas armadas y algunos revoltosos del lugar ordenándole que hicieran uso de gases lacrimógenos siempre y cuando fueran atacados habiéndose tenido conocimiento que la radio estaba propalando noticias alarmantes y que instigaban a la población para que defendieran a los nativos y como a las 11 horas aproximadamente el aludido mayor me llamó indicándome que estaban atacando la comisaría y que solicitaban refuerzos como quiera que me había llamado el coronal PNP Mendoza sana del comando conjunto le pedí refuerzos para Ucubamba ya que estaba siendo atacado diciéndome que tenía que ver que ser vía aérea comunicándome con un vicealmirante de la marina a quien le expliqué el problema contestándome que iba a coordinar para el apoyo lo que en llamada posterior me indicaron que de los tres vuelos solicitados habían aprobado dos lo que finalmente se dio con un vuelo en la que llegaron 21 efectivos que detallé en una respuesta anterior no pudiendo trasladarnos hacia acá porque estaba bloqueada la carretera y a parte nuestra responsabilidad era evitar que los nativos ingresen hacia Bagua y salgan de Bagua Chica a apoyar a los nativos habiéndome dado cuenta únicamente sobre las lesiones que sufrió el SO PNP Morich Anamé Jorge pero en ningún momento sobre las muertes y heridos civiles enterándome recién al día siguiente en horas de la mañana de ciudadanos civiles muertos y heridos haciendo presente que retornamos de nuestra comisión la mayoría a las 24 horas aproximadamente a la pregunta 8 folio 148 para que digan luego de las verificaciones del caso precise cuántos muertos y heridos por PAF resultaron en el ataque de la comisaría de Ucubamba Bobo Orandi cuál fue la medida que adoptó dijo tuve conocimiento que a la morgue entraron cinco cadáveres incluyendo un efectivo PNP que fueron trasladados de inmediaciones de la curva del diablo donde se iniciaron las operaciones policiales de desalojo y sobre el atentado a la comisaría de Bago Orandi no me dieron cuenta de los muertos y heridos porque todo era un alboroto dándome cuenta el jefe de la CINCRI de la detención de nueve personas adultas y dos menores que fueron puestos a disposición del ministerio público parte pertinente polio 148 pregunta 9 preguntaba para que llega si el personal de la comisaría sectorial de Ucubamba Bago Orandi participó en las operaciones policiales efectuadas en la curva del diablo dijo que las operaciones estaban al mando del general Luis Muguruza Delgado y como jefe operativo de dicha zona el coronel PNP Humberto Lúcar Espinosa con personal de Inoes después de tomado conocimiento que personal de Irandro de la base de Santa Lucía llegaron en avión Antonov al aeropuerto de Jaén creo que el 4 de junio 2009 y ellos también participaron en dicho operativo así como también personal Luce Chiclayo y con relación a mi personal no participaron en dicha zona parte pertinente en la pregunta 10 para que diga en la actualidad cuenta usted con la estadística de personas fallecidas heridas personal que participó en las operaciones en la comisaría sectorial de Ucubamba Bago Orandi y otros datos de interés dijo que de la información que se tiene son dos civiles de la zona y con relación a los heridos la cantidad exacta no lo tengo pero entregamos los reportes de los hospitales con relación al personal que participó en apoyo de la comisaría de Ucubamba tenemos a los de la comisaría ya citada entre los que se encuentra tránsito de ingres inspectoría y sanidad de apoyo de la escuela técnica superior de la policía de carreteras y los 21 efectivos que llegaron vía aérea de los cuales 11 eran de la UCE Trujillo al mando de un capitán y 10 de la UCE Lima Polio 149 pregunta 12 para que diga indique usted si dio órdenes al mayor PNP Yuri Coloma Pinillos para que personal policial efectuara disparos con su armamento de ser así precise hacia qué objetivo y con qué finalidad dijo en ningún momento he dispuesto tal cosa y esa decisión lo podría tomar el que está en el campo más yo no podría disponer en vista de que esa decisión el que está en el escenario de los hechos el valor probatorio que este ministerio público le asigna a esta declaración es que la comisaría de Ucubamba fue reforzada con personal policial de otras de otros distritos asimismo que el mando estaba a cargo de Luis Muguruza y el jefe operativo Humberto Lucas y asimismo ha indicado pues la acreditación de dos personas fallecidas y en cuanto a las a quien podía dictar órdenes de disparo era pues a quien estaba a cargo de la comisaría que en ese momento era Yuri Coloma Pinillos que se corra a todos lados bien corremos al lado alguna observación doctor Herrera solamente doctor para para el aporte para la parte civil es de que los hechos ocurridos en Bago Grande no se refieren a hechos aislados sino a los que se han desprendido de aquella operación ya el testigo lo ha referido conforme le daba cuenta el comisario en ese momento encargado Coloma Pinillos de los hechos que se venía ocurriendo en Bago Grande gracias bien los señores defensores doctor Trigoso tiene observación sobre esta expresión señor magistrado con lo que se tiene lo señalado y lo leído en esa parte por el representante del ministerio público es claro y preciso que dicho testigo tenía la posición de garante y no fue patrocinado pues era la persona que tenía que dar las órdenes si hablamos que podría existir un acto visivo ha sido por parte quien comete el acto visivo la persona de la misma forma también tenemos señor magistrado que en ningún momento se puede hablar de una ausencia de acción determinada por parte de Yuri Coloma Pinillo ¿por qué? porque claramente desprende y como se desprende los hechos estaba completamente rodeado estaban atacando a la policía necesitaba apoyo claramente lo establece señor magistrado y no tenía la capacidad para realizar alguna acción que podría evitarse dicha situación señor magistrado entonces no había tampoco la posición evitarlo por lo tanto señor magistrado es claro y preciso que con esta declaración el hecho no hubiera se podría colaborar con lo que viene a ser la imputación por parte de representantes del ministerio público correcto vamos por el doctor Sotelo ¿alguna observación? ninguna señor magistrado ninguna observación doctor Sánchez ¿alguna observación por su defendido? sí señor magistrado señor magistrado el representante del ministerio público de alguna manera como lo dijo mi colega Trigoso solo él solo con su con esta declaración acaba acaba de tumbar su teoría en cuanto a la omisión porque desconfiguró totalmente el tema del garante con esta declaración con ese medio probatorio que él ha utilizado tumba también señor magistrado su teoría porque dice que ha llegado hasta la dirandro personal de la dirandro y él lo viene refutando y es claro me alegra que existe este tipo de declaraciones porque está demostrando que ha venido personal de todo lado o sea ha venido policía en cantidad no hablamos de droga vino a apoyar al baguazo otro me está demostrando que mi patrocinado como lo dijo el señor segundo red tal vez no es un hecho aislado pero también nos demuestra la misma declaración el mismo fiscal tumbando su propia teoría que Luis Elias Muguruza y la Dino y nunca estuvieron invagorando todo señor magistrado correcto doctor antes alguna observación no señor magistrado doctor Terán alguna observación ninguna señor magistrado nuevamente reiterar únicamente que a mi patrocinado nunca lo señalan correcto el señor abogado de la procuraduría alguna observación doctor hijar sí señor magistrado de la lectura fiscal que ha hecho mención el colegiado que tome en cuenta que la policía se ha visto rodeada tanto por nativos por personas extrañas y hay tal es así que ha tenido que ser se ha tenido que prevalecer el principio de autoridad ¿no? ¿no? ahora también hay que tener en cuenta que se ha atacado a la comisaría de Bagua Chica a la comisaría de Bagua Grande el problema de Ucubamba hay otros procesos también paralelos ¿no? y esperando que en su oportunidad pues su colegiado tome en cuenta ¿no? porque acá no había un exceso de parte de mi representada la policía nacional simplemente ha hecho prevalecer el principio de autoridad al ver pues que haciendo al ver que ha sido atacado pues a establecimientos del estado ¿no? persona ¿no? de común y corriente nada más señor magistrado bien avanzamos señor fiscal ¿me podría confirmar doctor la declaración previa de Ángel Roncaya Pérez? sí ahora dice la doctor ya folios 343 a 345 a la pregunta tres para que diga ¿de qué situación policial se encontraba usted el día 5 de junio desde las 6 horas indique en compañía de qué persona se encontraba dijo que el día 5 de junio 2009 me encontraba en la escuela técnico superior de Amazonas realizando mis actividades diarias cuando a las 7 horas con el oficio 74 el señor el señor el señor coronel William Martínez Ponce director del centro de institución me puso a disposición juntamente con el capitán PNP Ciro Jopfar Getafur teniente PNP Ronald Ribano Oas su oficial PNP Luis Ingaviches SOT1 PNP Payac Niño José SOT2 PNP Jorge Loja Córdoba Johnny González Ferreñán SOT3 PNP Francisco Barranzuela Lescano y el SOT3 PNP Henry Maslucán Padilla a la comisaría sectorial de Ucubamba como apoyo y contención y una vez presente en esa unidad PNP me puse a disposición juntamente con el personal de la ETS PNP Amazonas al mando del señor mayor PNP Yuri Coloma Pinillos quien se encontraba presente y como oficial más antiguo a la pregunta 4 para que diga si el 5 de junio del 2009 se ha suscitado algún hecho o incidente relacionado a la alteración del orden público en esta jurisdicción de ser así señale lo que diera motivo a esto y si el mismo afectó al personal policial y a la unidad donde estuvo apoyando dijo que si el día de la fecha 5 de junio 2009 a horas 9 aproximadamente se hicieron presentes en el fórum de la comisaría un aproximado de 500 personas que provenían de la ciudad de Bagua además del lugar curva del diablo portando machetes bombas molotov ondas que arrojaban piedras y ondas de jeve que disparaban bolas de cristal de acero y otros provocando a los efectivos policiales con insultos siendo atacados por la turba ocasionando daños materiales a la comisaría el objetivo principal de esta turba era de tomar la comisaría a las horas 11 y 30 aproximadamente un efectivo cayó herido por un impacto en la cabeza siendo luego identificado como el SO3 PNP Jorge Mori Chanamé conducido al policlínico de Bagua y evacuado a la ciudad de Cajaruro y a horas 10 aproximadamente se hizo presente un aproximado de dos efectivos pertenecientes a la división de protección de carreteras y más tarde 40 efectivos PNP del SOS de Chiplayo siendo esto aproximadamente las dos horas 12 horas a la pregunta 5 preguntado para que diga durante el incidente ocurrido el día 5 de junio del año 2009 en las inmediaciones de la comisaría de Bavorante quien estuvo al mando sobre el particular que acciones y medidas adoptó para contrarrestar estas acciones dijo que se encontraba al mando el mayor PNP Yuri Coloma Pinillos como oficial más antiguo el valor probatorio que este ministerio público le asigna es que el día de los hechos en el ataque de la comisaría frente a la turba el personal policial tuvo que ser ante la ante la poca personal policial existente de la comisaría tuvo que ser reforzado por otras unidades y así mismo pues frente al ataque sufrido se tuvo que tomar decisiones y el cual se encontraba pues al mando el mayor PNP Yuri Coloma Pinillos que se corra traslado corremos traslado al señor abogado de la parte agraviada doctor Herrera alguna observación ninguna doctor doctor Trigoso señor magistrado veo al representante del ministerio público que en todo momento para él lo que es importante y se pretende señalar que en base a esta declaración se encontraba el mayor Yuri Coloma Pinillos a cargo de lo que viene a ser la dependencia policial y que solamente con esta declaración se acreditaría un hecho de comisión promisión impropia señor magistrado eso es lo que pretende señalar y lo veo que se engrandece en el momento que dice esto probaría que está el mayor Yuri Coloma Pinillos no señor magistrado había diferentes mandos que se encontraban en dicha localidad había diferentes situaciones que se encontraban en dicha localidad con la sola declaración de esta testimonial no se puede acreditar lo que pretende el representante del ministerio público había generales había coroneles señor magistrado que estaban al mando de todo lo que viene a ser este desalojo señor magistrado y por lo tanto esta acreditación que a pesar del ministerio público no se lo puede dar como algo cierto señor magistrado más aún cuando muchos de los que se encontraban ahí han deslindado responsabilidades pese a tener un cargo mayor que tiene la calidad de comandantes que el mayor Yuri Coloma Pinillos señor magistrado bien doctor Sotelo alguna observación ninguna señor magistrado ninguna observación doctor Randy alguna observación ninguna doctor reiterar nuevamente no señalan a mi patrocinador doctor Jendrix observación por parte de su la primera que el representante del ministerio público sigue consultar señor magistrado desbaratando su propia teoría porque nos demuestra que la actuación del señor Yuri Coloma Pinillos es magnífica o sea como jefe está actuando de lo mejor ahora también nos demuestra señor magistrado que está tumbando su propia teoría porque nos dice que de arriba del comando general recibieron órdenes que de la escuela se vayan a ponerse a derecho a la comisaría total para el fiscal del comando general era el general Luis Eliana Gurusa o sea no entiendo esa esa discriminación esa confusión del representante del ministerio público pero a mí me enorgullece porque se está demostrando él mismo su equivocación y que el general Luis Eliana Gurusa también actuó conforme a las prerrogativas de ley eso es todo señor magistrado bien doctor altes alguna observación ninguna señor magistrado señor abogado de la procuraduría ninguna señor magistrado bien continuamos señor fiscal siguiente realización me confirma la declaración previa de Víctor Cajuzol Morillo ahora dice el autor muchas gracias obra a folios 189 a 191 pregunta 3 para que diga indique usted en qué situación de servicio policial se encontraba el día 5 de junio de 2009 y si fue conmisionado a brindar apoyo a la comisaría de Bago Arande por orden de quien acudió a dicho apoyo policial dijo que el día 5 de junio del año 2009 me encontraba de servicio en la comisaría PNP de Bago Arande cumpliendo la orden de inamovilidad absoluta dispuesta por el comando a la pregunta 5 para que diga durante el ataque ocurrido el 5 de junio del año 2009 a inmediaciones e interior de la comisaría de Bago Arande quien estuvo al mando y sobre el particular qué acciones y medidas adoptó para contrarrestar estos desmanes dijo que al mando se encontraba el mayor PNP Yuri Pinillos Coloma quien adoptó las medidas de seguridad distribuyendo al personal policial en diferentes puntos estratégicos para evitar que los revoltosos logren su objetivo a la pregunta 6 para que diga si durante los hechos suscitados en la comisaría sectorial PNP de Bago Arande usted se constituyó con armamento de su unidad de origen de uso particular o le fue atacado afectado en la comisaría PNP de hacer así indique el tipo de arma y la cantidad de municiones dijo que para cumplir mi servicio se afectaron un fusil AKM no recordando el número el cual tenía dos cacerinas con 80 cartuchos cada uno dicha arma me fue entregada por el SOT PNP Calderón encargado del SAM asimismo me afectaron de la guardia de prevención una pistola Pietro Beretta con una cacerina y quien se asuste polio 190 pregunta 7 para que diga narre detalladamente la forma y circunstancias de los hechos suscitados el 5 de junio del 2009 con relación a la alteración del orden público y ataque al complejo policial de Bago Arande dijo que el 5 de junio del 2009 nos encontrábamos con orden de inamovilidad absoluta pasamos lista en la comisaría de Bago Arande y a horas 9 y 30 horas los pobladores organizados en piquetes de revoltosos provistos de piedra palos y bombas molotov empezaron a rodear las instalaciones de la comisaría los mismos que utilizando la violencia trataban de tomar con la finalidad de incendiarla todo este ataque duró aproximadamente de dos a tres horas así como incendiaron el local de la comisaría de tránsito que se encuentra ubicada por inmediaciones del parque infantil durante estos actos violentos resultó con lesiones graves el SOPNP Mori Chaname quien fue evacuado a la sanidad para recibir atención médica así como todo el complejo quedó con los vidrios de las ventanas rotas los revoltosos al ver que llegaron personal de apoyo de carreteras y de la suce de Lima y Trujillo respectivamente se iban retirando pero nosotros continuamos alerta ante cualquier otra reacción de parte de la población a la pregunta 10 para que diga indique si el personal policial efectuó disparos con su armamento de ser así precise hacia qué dirección y quién fue el encargado de dar la orden dijo que casi todos los efectivos que brindamos seguridad al complejo policial hicimos uso de las armas de reglamento en razón que los revoltosos cada vez más estaban más violentos tratando de ingresar a la comisaría por lo que los disparos eran disuasivos con dirección al aire para que desistan de su propósito que tenían en mente de incendiar la comisaría la orden de disparar fue dada por el mayor PNP Coloma Pinillos a la pregunta 13 para que diga indique usted cuál era la cantidad aproximada de manifestantes y agresores que se encontraban en el frontis e inmediaciones de la comisaría PNP de Baguarande y qué tipo de armas objetos y ópertrechos portaban dijo que eran un aproximado de 300 a 400 pobladores quienes portaban piedras palos y otros objetos contundentes a la pregunta 14 para que diga si pudo observar si los manifestantes se encontraban con el rostro cubierto y el tipo de indumentaria con la que se encontraban vestidos especifique dijo que la mayoría eran pobladores con su vestimenta propia de la región algunos estaban con polos amarrados en la cabeza y otros con el dorso desnudo algunos con la cara pintada el valor probatorio que le asigna este ministerio público a su declaración es que frente al hecho que estaban siendo atacados por la comisaría el comisario encargado PNP Caluma Pinillos dio la orden de efectuar disparos y asimismo también pues no solamente se encontraba el personal policial de la comisaría sino también que había personal de otras unidades como las UCE de Lima y Chiclayo que se corra a todos lados bien doctor Herrera alguna observación si señor magistrado creo que la importancia de este de este documental es que da cuenta este este testigo da cuenta de que hubo una orden directa para efectuar disparos en la jurisdicción de la ciudad de Bagua Grande producto del cual resultaron heridos y fallecidos mis patrocinados bien doctor Trigoso alguna observación señor magistrado con lo que tenemos que tener en cuenta ese aspecto y esta declaración es respecto uno lo que viene a ser respecto a la policía claramente señalan que ellos se encontraban en la policía con orden de inmovilidad entonces se encontraban dentro de la policía y eran atacadas sin embargo señor magistrado cuando cuando se cuando se en el desarrollo del proceso se ha demostrado algo parecido personas que han sido heridas por sitios muy distantes de la policía en la ciudad de Bagua pero en sitios distantes que son a 400 metros que son en la esquina frente al banco se han escuchado las declaraciones que justamente había gente herida pero que no estaban dentro de la policía y al parecer había otro revoltoso si había otra gente que no estaban completamente con lo que refiere a la policía la policía se encontraba rodeada y eso claramente lo señala en este caso señor magistrado y lo que se respecta estamos acá señalando que el mayor el mayor de Yuri Coloma que ellos habría dado la orden que disparen al aire no señor magistrado pero no estamos hablando de un delito este comisivo se nos estamos hablando de un delito comisivo pero por omisión es decir que no se hubiese dado alguna orden que se hubiese transgredido que hubiese tratado la posibilidad de evitarlo y eso no se da señor magistrado no se da se ha actuado dentro del reglamento de la policía se ha actuado dentro del reglamento de la policía y eso es lo que acredita ha habido un ataque eminente ha habido un ataque eminente y eso es lo que se acredita señor magistrado con esta con esta declaración bien doctor Sotelo alguna observación ninguna señor magistrado bien doctor Hendrix se recorre traslado señor magistrado señor magistrado lo mismo el fiscal sigue desvirtuando su propia teoría en cuanto a la omisión impropia porque está hablando de órdenes está hablando de que hubo personal pero a su vez también voy a detallar lo que dice lo que trató de marcar el doctor segundo Herrera Mejía que sus patrocinados o los agraviados fueron muertos el fiscal en esa declaración no ha dicho que ha habido muertos simplemente nos detalló un nuevo escenario que es el parque infantil ya que han visto en todas las declaraciones de los de los supuestos agraviados era avenida se apoyan me son el muro avenida se se apoyan me son el muro nos salió un nuevo escenario donde la policía es la agraviada donde vieron órdenes eficaces según la norma por parte de Coloma Pinios y nos vuelve a decir el ministerio público que llegó personal de apoyo más policía o sea quiere decir que estuvieron acordes a la cantidad así es que señor magistrado el representante del ministerio público sigue quebrantando su autoría eso es todo señor magistrado doctor Sotelo alguna observación ninguna señor magistrado doctor Terán ninguna señor magistrado nuevamente no hablan de mi patrocinado para nada doctor Alpes ninguna señor magistrado señor abogado de la porcolaría doctor Ijar solamente para precisar pues que los disparos se hicieron en forma disuasiva al aire en razón que la comisaría pues ya se vio rodeado pues no de de muchos revoltosos nada más señor magistrado bien señor fiscal siguiente declaración puede confirmar la declaración de previa de Héctor Paposa Guevara ahora Alicia doctor muchas gracias declaración de Héctor Barbosa Guevara folios 228 a 231 a la pregunta para que diga indique usted de qué situación de servicios se encontraba el 5 de junio de 2009 dijo que el 5 de junio me encontraba de servicio en la comisaría de Bahuarande y todos los efectivos policiales nos encontrábamos con orden de inamovilidad por el paramazónico a la pregunta 5 para que diga durante los incidentes ocurridos el 5 de junio a inmediaciones de la comisaría de Bahuarande quién es el mando y sobre el particular de qué acciones y medidas adoptó para contrarrestar estas acciones dijo que el día 5 de junio de 2009 quien estuvo al mando de la comisaría de Bahuarande fue el mayor PNP Yuri Coloma Pinillos el mismo que dispuso del personal con la finalidad de prestar seguridad a las instalaciones del complejo policial para evitar que los revoltosos lo abren su cometido a la pregunta para que diga 7 para que diga si posee arma de fuego o no perdón disculpa la pregunta 8 para que diga si durante el ataque de la comisaría de Bahuarande el 5 de junio del año 2009 con el armamento que le fue afectado hizo uso de la misma dijo y quiero decir que con el fusil AKM hice 25 disparos aproximadamente hacia el aire en forma disuasiva con la finalidad de dispersar a los revoltosos y evitar que los revoltosos logren su cometido de incendiar el complejo y linchar a todo el personal policial que nos encontrábamos y con mi pistola no realicé ningún disparo todo esto fue por iniciativa propia a la pregunta 11 para que diga indique usted puede precisar qué número de personas eran los atacantes o si llegó a ver si en ese grupo de personas eran nativos o mestizos y si estos se encontraban con armas de fuego o de qué tipo dijo que por lo que yo me percato fue un aproximado de 500 personas entre ellos nativos mestizos y jóvenes puedo decir que llegué a ver que estas personas atacantes estaban con ondas lanzas piedras machetes y bombas molotov a la pregunta 12 para que diga indique si usted el personal policial efectuó disparos con su armamento de ser así precise hacia qué dirección y quién fue el encargado de dar la orden dijo que si llegué ver que el SO2 PNP Torrejón Chukizuna Oscar de inspectoría hizo disparos con su AKM desconozco por orden de qué persona hizo disparos a la pregunta 115 para que diga si durante los incidentes suscitados el 5 de junio del año 2009 a inmediaciones de la comisaría de Baguarande usted hizo uso de su arma afectada de ser así indique si fue a mérito de una orden de ser así precise por parte de quién y las circunstancias por las cuales hizo uso de su arma de fuego que si hice uso del fusil AKM que afectaron realizando disparos hacia el aire en forma disuasiva fue por iniciativa propia y por impedir que los revoltosos cumplan su cometido a la pregunta a la pregunta 16 para que diga si pudo observar si los manifestantes se encontraban con el rostro cubierto y el tipo de indumentaria con la que se encontraban vestidos especifica que dijo que si efectivamente la mayoría estaba con el rostro cubierto con su propia ropa vestían con indumentaria propia de la zona a la pregunta 18 para que diga el día de los hechos materia de la presente investigación a usted le afectaron municiones de fusil AKM pistola Pietrovereta bombas lacrimógenas de mano precise si devolvió la misma cantidad de cartuchos afectados dijo que cuando ocurrió toda esta situación al devolver la munición de 9 milímetros bueno ininteligible la parte completa toda la munición la de AKM 25 cartuchos de los está ininteligible que me afectaron y la granada lacrimógena si la usé contra los revoltosos con esta el valor probatorio que se le asigna este ministerio público a la presente declaración es que el día de los hechos se encontraba se encontraba al mando en la comisaría el mayor Yuri Coloma Pinillos asimismo pues el personal policial realizó disparos con fusil AKM y también que los disparos también han sido realizados por iniciativa propia para impedir que los revoltosos cumplan su cometido que se corra traslado bien corremos traslado doctor Herrera algún aporte observación si observación doctor bien señores abogados defesores doctor Tricoso señor magistrado con esto contradice todo se ve que el representante ministerio público no tiene un camino definido cuando se refiere a este caso no se ve a dónde quiere llegar con este caso se ve que abre por un sector con lo que respecta al acto omisivo disculpen acá lo que señala es claramente lo que se puede apreciar es que los disparos se han realizado por iniciativa propia de algunos policías en algún momento ha venido una orden y por lo contrario en la anterior declaración señalan que había una orden lo cual no crea una certeza respecto a lo que realmente ha sucedido en lugar de los hechos señor magistrado y lo que se atribuye a mi propiedad señor magistrado que viene a hacer una comisión por omisión en pronto bien el doctor Hendrix alguna observación por su defendido señor magistrado si para mi defendido que sigue habiendo lo mismo demostrando el fiscal que no se ha se nos ha personado grande y que todo entre comillas lo ha hecho el mayor este Coloma Pinillos doctor pero yo si me quiero unir de todo corazón a lo que dice el doctor Julio Trigoso doctor no estamos dentro de la misma teoría y desde la imputación en sí ya no estamos en una imputación objetiva señor magistrado lo que desarrolla el representante del ministerio público no sabemos qué defender no recorta el derecho de defensa eso es todo señor magistrado bien doctor Perán alguna observación en el mismo sentido señor magistrado no hablan de mi patrocinado doctor Altes ninguna señor magistrado doctor sotelo ninguna observación señor magistrado doctor hija ninguna señor magistrado bien doctor Wilmer ya concluyó o falta alguna respecto de los testigos he concluido falta respecto del procesado que no ha declarado ah ya correcto es el señor Yuri creo no sí Yuri Efraín Coloma ya ahora dice doctor ya por los 153 a 157 a la pregunta 5 preguntado para que diga durante los incidentes ocurridos el 5 de junio del año 2009 en inmediaciones de la comisaría PNP de Bahuarán de Quín estuvo al mando y sobre el particular qué acciones y medidas adoptó para contrarrestar estas acciones dijo en la dependencia policial yo me encontraba como más antiguo y también estaba el mayor PNP Alaba Navarro quien trabaja en inspectoría de Bahuarande las medidas que adopté a primera instancia al notar la presencia masiva de la turba que su intención era ingresar al complejo policial tomar la misma ocasionar daños y perjuicios e incendiarla así como ocasionar lesiones al personal policial una de las medidas que adopté fue el traslado del armamento y munición del SAM que estaba trasladándolo en dos unidades policiales al cuartel del ejército que se encuentra en el mismo distrito otra de las medidas dispuse que el técnico calderón encargado del SAM proceda a afectar fusiles AKM pistolas Pietro Beretta escopetas lanzagás con sus respectivas municiones así como granadas lacrimógenas de mano asimismo el personal policial que se encontraba en el interior de la comisaría ordené que se instalara en los puestos más vulnerables de la dependencia tanto en el primer piso como en el segundo piso a fin de evitar que la turba de personas que se encontraban a inmediaciones intentando ingresar logren su objetivo a la pregunta 7 para que digan narre en forma detallada la forma y circunstancias de los hechos suscitados el 5 de junio 2009 con relación a la alteración del orden público frente a la comisaría sectorial de baguarán les dijo disculpe que como inicié en mi respuesta de la pregunta 4 a las 9 y 30 aproximadamente comenzaron a agruparse un promedio de 200 a 300 personas en el frontis de la comisaría sectorial de bagua así como también lo hacían en la parte posterior del local del serví de la cincri en el girón santos chocano a la altura del banco de la nación y también por el girón ricardo palma y el girón césar vallejos iniciándose el ataque de los revoltosos con piedras de todo tipo bombas molotov caseras artefactos pirotécnicos que eran dirigidos utilizando un tubo para lesionar al personal policial así como ocasionar un incendio también utilizaban armas hechizas con munición disparando hacia el local y personal habiendo ocasionado daños a las instalaciones como rotura de lunas y ventanas puertas y lesiones leves al personal asimismo durante el ataque sufrido una lesión grave en la cabeza producto de un arma objeto contendente al SO3 PNP Morichaname Jorge quien luego de esto con apoyo de sus colegas fue conducido a la sanidad para su atención y posteriormente evacuado a la ciudad de Chiclayo en mi condición de más antiguo durante el desarrollo del ataque me iba comunicando con el jefe de región vía celular al cual le solicitaba apoyo de más personal y ahora 13 horas aproximadamente se hizo presente el capitán Herrera Silva Tomás con un teniente y 13 suboficiales PNP de protección de carreteras de Bagua a quienes los distribuí en los puntos críticos como refuerzo del complejo por otro lado a las 3 y 30 horas se hizo presente el capitán PNP Roberto Barreto González al mando de 20 suboficiales PNP 10 UC Lima y 10 UC Trujillo disponiendo que se ubique en puntos críticos para reforzar el complejo y seguía el ataque de los revoltosos teniendo como único fin ingresar en las instalaciones durando todo esto hasta las 16 horas hasta que poco a poco se iban retirando permaneciendo todos los efectivos policiales a mi mando en alerta hasta la llegada del señor viceministro del interior general PNP Hernández Silva Wilson quien estuvo acompañado del dirío general Garavito Berrios y personal de Innoes al mando de un coronel PNP de apellido Flores momentos en que le di cuenta de todo lo sucedido permaneciendo hasta el día 6 de junio en el complejo policial y eso fue todo lo que pudo puedo narrar a la pregunta 10 preguntado para que diga indique si el personal policial efectuó disparos con su armamento de ser así precise hacia qué dirección y quién fue el encargado de dar la orden que en instantes que la turba se apersona queriendo ingresar al local el personal policial realizó disparos disuasivos al aire para que la turba no ingrese por lo que yo les di la indicación que solo realicen disparos al aire más no al cuerpo para evitar desgracias a la pregunta 11 preguntado para que diga indique durante el ataque que sufrió la comisaría PNP Bavorande el 5 de junio del año 19 cuál fue su misión y la zona de responsabilidad dentro de la misma dijo que mi misión fue la de dirigir toda la operación para evitar que los revoltosos tomen la comisaría el cual me desplazaba de un local a otro dando las indicaciones en todo momento a todo el personal PNP a la pregunta 14 para que diga indique usted cuál era la cantidad aproximadamente de manifestantes y agresores que se encontraban en el frontis e inmediaciones de la comisaría PNP Bavorande y qué tipo de armas objetos y pertrechos exportaban dijo que fueron un total de 400 revoltosos todos provistos de piedra armas caseras y otros objetos contundentes el valor probatorio que le da a este ministerio público es que el acusado Yuri Efraín Coloma Pinillos estaba a cargo de la comisaría y era quien distribuía el personal como lo ha indicado frente al ataque producido por los manifestantes que se corra a otro lado bien como se trata la declaración del señor Coloma vamos a correr de traslado al doctor Trigoso eso defendió algo que tenga que si señor magistrado lo que tenemos que tener en cuenta con esta declaración y tener bien en cuenta lo que ha señalado mi patrocinado es respecto a lo que viene a ser el área de la comisaría el ataque a la comisaría él en todo momento dice que si lo primero que fue fue este trasladar el armamento no afectado tomó la decisión porque imagínese que dicho armamento hubiese caído en otras manos ¿no? y realizó todas las afectaciones de armamento la persona que se encontraba ahí pero señor magistrado tenemos que tener en cuenta que estamos hablando solamente de la comisaría de vago y cuando hablamos nosotros ¿no? y veo que existe una mala interpretación por parte del representante del ministerio público de la acción de la acción y también por la parte de de lo que viene a ser la parte agraviada representante de la parte agraviada señala claro ellos señalan que hubiera habido actos más allá de la policía y efectivamente están a tres cuadras que ya se declaró claramente cuáles fueron la avenida Chachapoyas fueron doblando la avenida Chachapoyas fue al costado del mercado eso está muy distante de lo que viene a ser la dependencia policial que en ningún momento mi patrocinado estaba caro ahí es donde se encuentran algún tipo de heridos ¿no? entonces eso es lo que ha declarado mi patrocinado yo solamente de la comisaría y de la comisaría más allá había otras personas que se encontraban porque en muchos fueron diferentes sitios pero en ningún momento él estuvo más a cargo más allá que viene a ser la comisaría y ahí no se encontraba un resultado señor magistrado que viene a ser grave con lo que respecta a sus temas fueron muchos en diferentes sitios ¿no? que inclusive fue un lugar que tenía más altura como ha señalado una casa de tres pisos ¿no? fue una una persona agraviada que no podría ser imposible de que de que haya venido de procedencia de algún lugar de la policía algún tipo de 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 bala o disparo que haya salido ahí por otra parte señor magistrado nosotros estamos señalando que mi patrocinado en todo momento ¿no? ha pedido solamente él ha pedido apoyo un ataque inveniente él en todo momento claramente señala que que pedía el jefe mayor como también ha señalado el testigo que pedía el apoyo porque había un ataque invenente a la policía ¿no? y que él solo solamente señaló que se realizaron disparos al aire como forma persuasiva en ningún momento dijo realice eso sería algo completamente imposible no imagínese que hubiera dado esa orden señor magistrado hubiera la gravedad que hubiese sucedido alrededor de de la policía y nunca no se dio esa orden sino se procedió dentro de los reglamentos que establece ante estos tipos de manifestaciones señor magistrado ahora si nosotros estamos hablando señor magistrado de una comisión por omisión impropia ¿cuál sería el acto misivo que hubiese dado mi patrocinado para que se produzca un resultado diferente? ¿no? entonces no señor magistrado es claro y preciso que con esto está señalando representante lo que está señalando el presidente del ministerio público lo que ha señalado mi patrocinado claramente que se hizo una defensa conforme a ley y conforme al reglamento como señalaremos ya en el momento de la cuando hacemos los alegatos finales y por lo tanto mi patrocinado no tuviera impulsos en el delito que es materia de imputación con su propia declaración así lo establece señor magistrado ya correcto bien entonces los señores abogados algo que tengan que invocar sí doctor sí doctor con el que cae un poco espeso pero se tiene que saber esto doctor en la imputación objetiva no la encontramos no sabemos cuál es el delito al contrario de manera general en la acusación el fiscal acusa de omisión impropia a todos Farfán del Carpio Mouros sobre la declaración doctor a eso estoy llegando doctor y lo que está demostrando con la declaración señor magistrado que no hay omisión no hay omisión porque lo desbarata en el propio sentido porque el fiscal no ha analizado la ley 1267 de la policía no ha analizado cuál es la función que cumple un comisario en la policía nos dice que la comisaría los comisarios jefes de policía supervisan toda una comisaría de policía regulando llevando a cabo un seguimiento de las actividades administrativas y operativas de esta además de encargarse del desarrollo de las políticas y métodos de procedimiento de que omisión hablamos señor magistrado el mismo el mismo fiscal acaba de tumbar su teoría de omisión impropia no solo para el señor para para el señor Coloma sino para todos los imputados o también se va a basar en que esto tenía que ver con la supuesta inexistente orden de operaciones 025 no hay una imputación objetiva señor magistrado eso es todo si doctor solamente para dejar en claro un punto es falso de que todos los heridos y fallecidos alrededor de que sucedió en Bagua Grande haya sucedido a tres cuatro cuadras de la comisaría señor magistrado permítame eso no es una aclaración no estamos en aclaración no 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 yo estoy de acuerdo a la declaración de acuerdo a la declaración yo le he dejado uso de la palabra a usted hablar no interroga porque acá no estamos acá no hay objeciones doctoría que son simplemente hacer uso de la observación no hay norma no hay norma que me prohíbe en qué etapa puedo hacer una objeción así como se puede hacer tal vez en los alegatos de apertura y de clausura no hay una norma que me prohíba donde yo puedo contrarrecir objetar doctor Sánchez por favor continuemos ordenadamente ya pida el uso de la palabra ya pida el uso de la palabra ya y se lo voy a ceder pero no interrumpa doctor Segundo por favor continúe muchas gracias de esta declaración que nos refiere que el mayor Coloma Pinillo solamente estuvo en la comisaría dando instrucciones internas recordemos que John Estela Martínez pierde su pierna producto de un arma de fuego al frente de la comisaría no es de que estaba a tres cuatro cuadras su hermano Reuser Chávez Martínez de igual manera entonces son hechos que si tienen que ver de manera directa doctor muchas gracias bien cedemos el uso de la palabra para respecto de la declaración alguna observación doctor Terán si señor magistrado vamos a señalar dos cosas bueno con respecto al tema de la declaración del co-investigado el ministerio público señala y da lectura a determinadas partes de la declaración de la misma como un tema probatorio sin embargo olvida la imputación es así de sencillo creo que la imputación es lo importante en su caso y debería centrar su hipótesis y su valor probatorio para la imputación no para terceras cosas por otro lado para finalizar nuevamente la declaración del investigado en ningún momento ni siquiera menciona mi patrocinado bien eso sería todo gracias doctor doctor Sotelo alguna observación aporte sobre esa declaración ninguna señor magistrado bien doctor Altes sí doctor con respecto a la acusación que ha hecho el señor representante del ministerio público si bien este testigo no ha mencionado a mi patrocinado quiero referirme a lo manifestado por el señor general Silva yo vuelvo a hacer una invocación a ustedes para que tengan en cuenta lo resuelto en el fuero privativo y vuelvo a señalar que por favor se revisen las conclusiones 30 y 35 de la sentencia del fuero privativo donde el cual se presentó testigos falsos y están denunciados por falsos testimonios disculpe que sea reiterativo doctor pero es una cosa imprescindible para la defensa de mi patrocinado doctor el señor Yuri tiene la calidad de imputado ya no es testigo doctor Sotelo alguna observación ah indicó que no creo bien el señor ya correcto abogado de la procuraduría doctor Ijar ninguna señor magistrado bien entonces con ello habríamos concluido señor magistrado me permite faltaría darle lectura doctor a la declaración preventiva de Santiago Manuel Valera quien es fallecido él ya no falleció en el COVID pero tenemos su declaración doctor ya correcto vamos a ir al señor fiscal para que realice su declaración doctor Hendrix no señor magistrado justo le iba a decir ya me me decidió el señor doctor segundo por esas declaraciones vaya a ser que sea prospecto una anulidad a futuro y en segundo lugar señor magistrado pedirle disculpas del caso por las exaltaciones anteriores disculpas señor magistrado correcto bien bien entonces oralizamos las declaraciones de los agraviados que han fallecido en el transcurso del proceso ya doctor señor fiscal usted es el responsable de oralizarlas Santiago Manuel Valera me indica conforme si de Manuel Valera y de el señor Chávez Martínez y Díaz Ortiz me corrobora doctor Herrera si Díaz Ortiz ya le dio lectura él no es fallecido doctor solamente Santiago Manuel Valera y Roycer Chávez Martínez correcto señores tres minutos ya tres minutos para tomar un vaso de agua y luego continuamos ya doctor pueden ser cinco que se digan la farmacia y para cinco minutos vamos entonces señor fiscal podemos continuar si señor Max ya le escuchamos doctor respecto del de la declaración previa de Santiago Manuel Valera a folios 17840 el valor probatorio es que se acredita que el día de los hechos resulta como agraviado cuando se encontraba vigilando la carretera Fernando Velaúnde Terry desde la cima de la curva del diablo que consistía en mantener un puesto de escucha y un puesto de observación este último servicio fue el que detectó al primer escuadrón PNP y comunicó con el disparo de un cohete o bombarda el cual despertó a la gente ante esto la gente se levanta y se dirige a la parte alta se acredita que subió al cerro porque quería dialogar con el responsable de la PNP para evitar el ataque pues los nativos estaban dispuestos a enfrentarlos recibiendo tres disparos de arma de fuego el primero ingresó a la altura de su abdomen y por el lado izquierdo y salió por el costado derecho lesionando en ocho puntos los intestinos delgados y gruesos el segundo ingresó por la misma parte y salió sin afectar ningún órgano y el tercero quedó alojado junto a la vejiga el humo de las bombas lacrimógenas impidió ver quien le disparó pero dedujo que fueron los policías pues ellos no portaban armas respecto a la declaración previa de Roycer Adelmi Chávez o de Trígida Martínez Racho representante legal del agraviado Roycer Adelmi Chávez Chávez Martínez me confirma la parte civil si es la declaración previa si la declaración de Roycer Chávez Martínez doctor Wilmer respecto a esta declaración sí doctor Wilmer respecto del valor ya terminó doctor Wilmer con el señor Manuel Valera disculpe sí que se corra el traslado doctor Herrera algún aporte observación doctor solamente para complementar en la pregunta de la declaración que dice para que diga si en algún momento se dialogó con las autoridades locales y PNP acerca de la desocupación de la carretera Fernando Belaúnde Terry entre los kilómetros 200 a 202 el hoy fallecido Santiago respondió que en las reuniones en las que yo participé no se dialogó sobre el tema sobre la actuación pacífica la seguridad y el paso y vehículos pero sí hubo reunión un día antes del 5 de junio del 2009 que estaba primero para las 9 de la mañana luego a mediodía y por último a las 6 de la tarde reunión en las que no participé pero que la agenda era que el general Uribe exigía que nos retiremos pacíficamente de la curva y de la zona tengo conocimiento que no llegaron a ningún acuerdo por lo que el 5 de junio a las 9 de la mañana nos íbamos íbamos a abandonar la curva del diablo y trasladarnos a la estación 6 para fortalecer el control de aquella estación nada más doctor bien los señores abogados defensores doctor Trigoso alguna observación señor magistrado tenemos que tener en cuenta con lo que respecta a esta declaración con el menú cuidado lo que se refiere dice que se ha señalado una bombarda pero que habría sido herido ya que ellos no contaban con armamento de fuego sin embargo señor magistrado de acuerdo a las pruebas que se han que han sido presentadas y como es de conocimiento público en la que ha sido actuadas durante este proceso es claro que muchos miembros de la policía han fallecido con respecto con armas de fuego que había armas de fuego por la otra parte que había prácticamente lamentablemente causado la muerte de diferentes miembros de la policía lo cual señor magistrado eso es un contradicho con lo que se ha señalado en esta testimonial bien doctor Hendricks alguna observación si señor magistrado voy a seguir el mismo hilo que mi coló Julio Trigoso en cuanto a las controversias que está generando el representante del ministerio público porque porque al decir al decir que supuestamente o sea ellos piensan que le disparó un policía porque ellos no tenían armas y su teoría de ese es el problema que está representando este presentando el ministerio público en cuanto no presentado medio de prueba de descargo de los policías que fueron mutilados que fueron muertos a cuestión de balas no creo que los mismos policías se disparen también queda con acorde de que fueron los ciudadanos indígenas que también tenían arma el mismo ministerio público está que se contradice totalmente señor magistrado y y demuestra también que mi que mi patrocinado Luis Eliamogruza decidió la orden de que tomen la mitad del cerro y todo ello que Luis Eliamogruza actuó conforme a ley y conforme se ha venido declarando señor magistrado eso es todo bien doctor Sotelo alguna observación ninguna señor magistrado bien doctor Randy Terán vuelvo a reiterar en el mismo sentido señor magistrado no tiene nada que ver con mi patrocinado y ni siquiera señalado doctor altes si se ha magistrado quiero resaltar la parte en la cual el testigo señala que mi patrocinado general Ulises señaló que se retiraron de forma pacífica correcto correcto doctor doctor hija de la procuraduría ninguna señor magistrado bien bien entonces a continuación doctor realice la declaración del señor Chávez Martínez ya este ministerio público va a proceder a emitir respecto el valor probatorio acredita que se encontraba cerca de la comisaría en el restaurante El Chacho en cuyo instante ha sido lesionado con un impacto de bala en la pierna izquierda lo que genera convicción en la forma como sucedieron los hechos materia de acusación al ser agraviado consecuentemente testigo presencial de los hechos cuyas lesiones ya posteriormente han sido acreditadas que se corra a otro lado doctor Herrera fuerte si doctor solamente para este literalmente en un minuto lo que le pasó ese día a Chávez Martínez fue lo siguiente para que diga por qué razón cuando paró su cuadroso mototaxi y bajó de ella ya que según usted ha manifestado venía laborando brindando el servicio de mototaxi dijo escucho nuevamente disparos cuando estoy pasando por el puente continúo y para llegar a la esquina de la calle Mesones Muro veo que la gente corre desesperadamente para abajo por el camal y cuando veo hacia la calle Mesones Muro me doy con la que da para la comisaría veo en el medio de la calle a la altura del restaurante El Chacho estaba parada la mototaxi de mi hermano y al costado estaba caído mi hermano ante ello cuadré mi moto en la esquina de la calle para poder ayudarlo esto es justamente al frente de la comisaría de Bagua Grande señor magistrado muchas gracias bien señores abogados doctor Trigoso alguna observación si señor magistrado como se aprecia también con esta declaración ya se señaló anteriormente que ha habido en todas las diferentes localidades de Bagua de Bagua Grande alrededores a distancias muy grandes de la comisaría ha habido diferentes heridos señor magistrado tanto policías tanto como civiles señor magistrado que eso no estaban en ningún momento a cargo de la dependencia policial que eran policías que se encontraban de la Ninoes de otros sitios señor magistrado que no tiene ninguna vinculación con lo que respecta a mi patrocinio bien doctor Jendrix alguna observación su magistrado respecto en esa observación va a ser la misma conclusión es que no hay una imputación objetiva y en cuanto a mi patrocinado señor magistrado se sigue demostrando que no tuvo participación de Innoes en ningún momento en la ciudad de Bagua Grande eso es todo señor magistrado bien doctor Sotelo doctor Sotelo alguna observación ninguna ninguna observación señor magistrado bien doctor Altes ninguna señor magistrado doctor Randy doctor Randy Terán sí doctor para finalizar como en todas las declaraciones y las lecturas usted puede observar de que en este caso cuestionan una lesión de un supuesto agraviado o no agraviado de por la comisaría hechos en la comisaría si usted ha podido dilucidar y como ha escuchado en todo el juicio mi patrocinado su única participación es haber iniciado el operativo en la curva del diablo entonces me pregunto para que sea valorado como es que mi patrocinado tendría responsabilidad en un hecho de la comisaría eso sería todo correcto señor abogado de la procuraduría doctor Ijar ninguno señor magistrado bien bien entonces con ello terminamos ya bien con ello habríamos terminado entonces ya eh veo que hay una mano levantada el señor Uribe y el señor Mogulosa señor Uribe sí doctor eh con su venia eh solamente ya que se ha concluido esta etapa y el día lunes eh serán eh los alegatos de los abogados como de la defensa material de cada uno de los procesados eh considero que se eh por principio de equidad exactamente igual como ha tenido el fiscal discrecionalmente todo el tiempo necesario para hacer su acusación que nosotros también tengamos el tiempo necesario para desvirtuar todas las acusaciones que como ya dije desde mi perspectiva ha tenido serias omisiones manipulación y especulación de información ya señor Uribe señor Uribe perdón de que le corte dígame en el en el momento que se le va a dar para hacer uso de su derecho a la defensa material ahí usted expone todo lo que considera pertinente para que desvirtúes correcto doctor pero este por favor permítame que solamente un una precisión más de otro detalle eh también entiendo que ahora que ya vamos a ejercer nuestra defensa material si podríamos disponer de eh documentos que son importantísimos leer en su texto para que ustedes puedan tener idea clara de lo que ha sucedido porque definitivamente como usted ha interpretado el el código procesal eh que el fiscal ha podido eh que dice resaltar no significa obviar obviar el contenido de todas las manifestaciones de las declaraciones hecho desde mi perspectiva significa que él pueda haber hecho énfasis en lo que le conviene pero no obviar porque estamos omitiendo información importante que ustedes eh no les permite a ustedes tomar un contexto total de qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha expresado cada una de de las personas que ha declarado y le pido por favor que por principio de equidad nos permita tener a la mano esos documentos que son importantes porque también necesitamos darle el contexto y la abundancia de la información necesaria para que ustedes puedan tener una idea clara y puedan efectivamente hacer un pronunciamiento digamos lo más justo posible encuentren si no encuentren la verdad real por lo menos que encuentren la verdad legal pero sin digamos manipulaciones ni especulaciones como se presenta en la acusación fiscal maliciosamente inclusive arquivar esa información señor ya lo escuché vamos a tomar hemos tomado nota muchas gracias doctor muy amable el señor mugrúza tiene la mano alzada también bueno bueno parece que señor magistrado fue hace mucho rato pero ya muchas gracias ya estoy fuera de estadio correcto señor bien entonces vamos a culminar ahí ya con todo lo que ha ocurrido con el acervo probatorio ya y la segunda o la última fase es que corresponde las alegatas finales ya entonces como ya hemos nos hemos organizado el día de ayer el día lunes ya el día lunes día veinte de noviembre a partir de las nueve de la mañana empezamos con las alegaciones finales ya todos vamos a alegar el día lunes y todos vamos a hacer la defensa material por parte de los imputados de acuerdo disculpe doctor el orden de los alegatos por favor cómo va a ser la precedencia del orden de los alegatos quién va a alegar primero qué abogado bueno eso lo decidimos el lunes eso lo decidimos el lunes mismo ya pero quien inicia es el ministerio público correcto doctor muchas gracias bien señores entonces quedamos debidamente notificados todos ya con los apercibimientos de ley señor fiscal le corro a otro lado conforme señor magistrado bien los señores abogados doctor herrera conforme doctor bien doctor hendrix doctor derán conforme doctor doctor trigoso conforme doctor doctor alpes conforme señor magistrado doctor sotelo sí señor magistrado solamente el lunes nueve de la mañana empezamos correcto con el mismo link con el mismo link doctor ya correcto y conforme señor magistrado bien entonces doctor hijar conforme el mismo ministro bien no se olviden señores imputados también van a hacer uso de su defensa material todos el día lunes ya bien entonces cuatro con treinta y ocho cerramos la sesión buenas tardes hasta luego buenas tardes buenas tardes señor magistrado que no o o o o o Gracias por ver el video.